Ajá, sí, uno, dos probando, que se escuche fuerte, sí, el del beat, sí, el del beat soy yo, el de Heavy Music Maker, desde la calle del talento, estamos fuertes, envidiosos, sí, díselo Guti, jaja, y no paramos, 2015 venimos pesados, al desencargo. Y ya me han dicho tantos que porque yo no afronté, saben que le gano en el Rabb y el maleante, saben que no pueden que ustedes suenan, dicen que son calles y en la calle no los veo, tengo tantas letras aquí en mi vocabulario, dicen que son malos pero no entran a mi barrio, tengo en mi pecho tatuado un escapular, he tenido arma y no por eso soy psica. Heavy Music Maker, dile que no creo que puede, 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 dile que mejor graben con lo que en verdad suenan. Heavy Music Maker. Seguimos en lo mismo pero no donde mismo, seguimos siendo plagas de ustedes en el abismo, no puedo entender por qué hay amarillismos, ustedes inventan chismes mientras nosotros, cuando empezamos usted, desde acá estaba, me enseñaban temas pero nunca suenaban, sacaban más cosas pero no las pegaban, lo siento envidiosos que no, no suenan nada, no presuman tanto que ustedes no más critican, hablan de humildad pero no la practican, dicen que canto mal pero sé que es mi mínima, cada vez que me tiran mi flow se multiplica, los siento cuando quieran yo los pedo a ayudar, cáiganle a la plaga pa que no suenen mal, estoy rich, estoy rich, caño en la calle, no lo veo, tengo tan toi ni epeta, que en mi boca pulas, dicen que se dice speech, mal pero no entran a mi barrio, tengo entendido, estoy aquí comiendo,投 canto brazo de xarmed y music maker, ¡Suscríbete al canal!